El tercer y último bloque de Loquitos por el Fútbol Sí, como ven, transpiradito, he transpirado hoy la remera de Da Vinci Hoy me puse las pilas, he atajado algunos penales La chica le ha costado más que a los chicos Pero bueno, hoy en este 2016, renovado de Loquitos por el Fútbol Se vienen los chicos bailarines, los padres bailarines ¡Ojo! Se ganan una pelotita más para la escuelita Vamos a ver si lo lograron Los padres, lo más grande, ganarse la pelota Quédate conmigo, un ratito más No quiero llorar, pero no aguanto Es que yo te amo tanto, tanto No puedo dormir si vos te vas Vamos a empezar a cantar la canción, ¿cómo es la canción? Yo la canta llena Ahí está, dale, 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 campeón, dale Vamos Vamos, seguí, seguí ¿Quién sigue? Taxi, el camino a todos Solo haciendo un taxi, el camino a todos Muy bien, hola a las chicas ¿Cómo anda para mover las caderas? Bien, bien Bien, así me gusta Escúcheme, dígale a las chicas ¿Cuánto año tiene usted? 60 60 años Las chicas tienen 10 y no quieren bailar Y ahí ¿Y usted cuánto año tiene y le encanta bailar? Claro, le encanta Así que vamos a hacer una ronda Y va a bailar ¿Sí? Yashi Muy bien Muy bien, Yashi Bien, aplauso para Yashi Muy bien Escúcheme, Yashi Se movió mejor que las chicas que no quisieron bailar Una fenómena, Yashi Sí, bueno, gracias Escúcheme, las otras madres bailan también ¿Qué música le gusta bailar? Ah, cualquiera ¿Guarachor? Puede ser, sí ¿Saben tema de guarachor ustedes? ¿Qué música Daniel Agostino va a cantar? Cualquiera Vamos Eso es Muy bien A ver, espacio para el bailarín Espacio para el bailarín Vamos Eso es Muy bien Vamos Vamos Má, má Dale, dale, dale Dale, dale Vamos Vamos los cebollitas A ver cómo vengan los cebollitas Escúchame, ídolo ¿Nombre? Julio Julio Hinchas de Central Córdoba No, por supuesto que no Demitre Escúchame, amigazo Sí Me dijeron que sos un gran bailarín Mentira, mentira No, Horacio bailó muy bien Shisha bailó muy bien Pero vamos a hacer el intento por lo menos Vamos a hacer el intento Vamos a hacer el intento por lo menos Escúchame, a ver, ¿qué tema vamos a poner acá? No sé, porque quiero una de las chicas porque bailo conmigo, la Valentina 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 Muy bien, Valentina Vamos A ver si se llevan la pelota a las chicos Pero Hernán, ¿cómo bailás? Hernán, ¿eh? Muy bien Vamos, otra parejita más que entra a bailar Vamos Dale, dale, dale Vamos, ahí está Muy bien Faltaba la música acá parece, ¿eh? Profe, venga, profe Venga, profe, venga Venga, profe ¿Quién baila con el profe? No Vamos Vamos Muy bien ¿Están haciendo mérito para ganar la pelota? No, sí ¿Están haciendo mérito? No Vamos a buscar a un papá y una mamá Ya ¿Nombre de la mamá? Andrea Andrea Bueno, ya lo tenemos acá Horacio, ¿no? Horacio Horacio Vamos a bailar Se viene la música en Los Flores A la cuenta de tres Más fuerte, más fuerte Ahí está, vamos Ah, la tienen clara esto, ¿eh? Muy bien Se armó, ¿eh? Se armó, vamos más fuerte las palmas Las palmas Muy bien Me parece que están ganando la pelota los chicos Se la están ganando, ¿eh? A ver, ¿dónde anda la pelota? La pelota, maestro Me parece Se están ganando la pelota Ahí va Se están ganando la pelota Para nosotros fue muy lindo venir hoy acá Compartir con ustedes Con los chicos, más que nada Enzo, ¿él más chiquito? Enzo Enzo Con Enzo Que para mí Eso hay que Vamos a apoyarlo con todas las ganas Y acá no importa Ser de Mitre De Güemes De Central De Unión Santiago Lo importante es que los chicos Se diviertan Nosotros como programa Podemos Hacer bien o mal las cosas Pero siempre tratamos de cumplir con todo Profe Así que Vengan los padres bien cerquita Y los padres van a decir Hoy lo quito por el fútbol ¿Sí? A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres Los padres Más fuerte los padres Más fuerte los padres A la cuenta de tres A la una A la dos Y a las tres Nos quedamos sin tiempo Espero que les haya gustado Estuvimos compartiendo En la primera escuelita de 2016 Con los chicos De la escuelita Cebollita Agradecerle En serio Agradecerle a los padres A las madres A los chicos A los profes La hemos pasado muy bien Y para nosotros es Un nuevo desafío este 2016 Recorriendo esas escuelitas Que no hemos recorrido el año pasado Así que bueno Antes de despedirnos Agradecerle a Da Vinci A Avellaneda 238 A Fernando Lugones La mejor ropa informal La mejor atención A Oscar ¿Sí? Cortito de pelo Esta semana tengo que ir Hernancho Vos tenés una semanita Más o menos Para que te corten El cabello Hernancho Pero bueno Agradecerle a todos ellos Al ARC Con su nueva sucursal Ahí en la banda También A todos ellos Muchísimas gracias Y será Hasta la próxima ¡Gracias!